que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para atraer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima ahora sí les presento al invicto europeo de la esquina azul en el pesaje oficial anotamos 71 kilos 850 gramos con 13 combates a nivel profesional tiene un récord de 13 ganados todas victorias 7 knockout a su favor ladies and gentlemen le doy la bienvenida al residente en miami estados unidos pero preparado y nacido en rusia de shalushka rusia timur kerefo rincón rojo la esquina tiene un campeón argentino el rey continental de las américas ambe que aquí y ahora lo defenderá por primera vez cuando piso la báscula registramos 72 kilos 50 gramos su récord temido 12 batallas 12 victorias 9 de sus rivales conocieron la lona prepara las palmas casino buenos aires les presento al número 9 del ranking al olímpico en tokio y super invicto de jose león suárez el campeón continental de las américas francisco francisco el bebo verón primer round muy bien presentación de los protagonistas en la noche del casino buenos aires segunda pelea de la jornada la más fuerte la que tienen las marquesinas más grandes que ha tenido reputación en los últimos años fue árbitro de la victoria de tono soca sobre el belga joel checo profesional desde 1992 frank y verón alejandro falliga y omar arturi los rincones de verón del otro lado timur y brajimo el usbeco en el rincón del boxeador ruso a boxear marcha los medianos bueno el bebo pantalón negro botas al tono un buen cross diestro timo el ruso de pantalón verde y negro un buen boleado con una pelea el año pasado y con 12 en el 21 sin peleas aún en este 23 zurda en punta para verón récord parecido el de uno y otro en el profesionalismo derecha en punta para muy bueno derecha cruzada pero bueno el ruso es vencedor de cinco boxeadores de récord negativo a lo largo de su campaña rentada vuelta uno bdp 30 años con farese con forte con mauro con rincón que buena mano con toda la muchachada de boxeo de primera con el pibe perry recién arranca la pelea cross de izquierda verón parece tomar la iniciativa excelente derecha el pecho izquierda ascendente genial el 1 a 2 de verón domina el combate luchador de 33 años el ruso luchador de 24 el argentino empieza a aparecer la izquierda larga del argentino si lo mantiene puede ser un factor preponderante para manejar las acciones ascendente a la izquierda del ruso reclama golpe bajo de el ruso rincón de verón al filo tira querido buena guardia 1 a 2 de verón afirmándose volcó a la derecha alternativa cambiante será el rincón de la pelea límite izquierda abierta excelente boxeo de primera no cago a las drogas día 1 casino buenos aires medianos ha dicho la derecha 1 a 2 de verón ascendente de kerehoff falló el ascendente de verón no se guarda nada el ruso toma temperatura la pelea es entretenida estamos en el arranque es puntual es incisivo verón está haciendo una buena primera vuelta 20 segundos para el final del capítulo 1 un buen round con charito con riesgo con yurnet con cojo y los acompañamos en la noche del casino buenos aires esto recién arranca excelente y se va poniendo bueno excelente últimos 10 segundos el capítulo 1 de 10 cerró verón con el 1-2 llega kerehoff lo bloquea verón segundo round cada campaña olímpica representando al boxeo rojo comenzó a boxear bueno arranca el capítulo un buen pro dos esta es la tarjeta de boxeo de primera verón arriba el diestro esta es la tarjeta de la gente verón arriba bien el argentino buen combate sobre el hombro de pantalón negro y verde pocas peleas para la edad 13 peleas tiene 33 años invicto con 7 victorias por knockout muy bueno muy bueno perdudo de fernando farías exactamente y también de germán peraí levanta el bebé a farías ganó por acá ven una vuelta el ruso crece de duro de duro grita la gente los amigos de león suárez los que lo ven crecer en florida estados unidos como la izquierda de verón marcado derecho abajo del ruso derecho arriba del ruso pistola bien con ella excelente se prende verón buen ascendente de mano a derecha buena izquierda arriba le pone vértigo a la pelea verón se prende en el toma y dame el ruso boxeadores ganadores buen ascendente mano izquierda de verón ahora la zurda abierta ahora la izquierda muy bien cruzada del ruso excelente está buena la pelea de un tono como para resaltar y ha conseguido muy buenas descargas Francisco Verón ha llegado con claridad sobre el rostro del ruso buena guardia nuestra clase de combate 1-2 de verón ojo con la izquierda en cross y con la derecha también cerrada excelente el ruso que se planta da ancho da ancho del argentino la zurda cruzada del ruso llegan ambos da ancho de derecha hay pólvora en la mano derecha de verón hay pólvora en la mano izquierda del ruso 35-34 se prenden en el casino buenos aires en la noche fresca de viernes y en esta segunda vuelta el ruso crezco salió decidido a tratar de quedarse con el centro del ruso para eso está obligado a prenderse en el intercambio se planta el árbitro en la apertura de guardias en ese espacio que deja el hueco el diestro contra el zurdo excelente últimos 10 linda izquierda de Kerefov derecha del pecho del argentino tiró abajo el ruso se prendió el argentino con la izquierda tercer round en este nuevo duelo historial entre Argentina y Rusia que en un ratito vamos a compartir a boxear los papeles de Charito ilustrando la vida boxística de un argentino ante un ruso con boxeo de primera vuelta 3 la gente lo ve ganar a Verón por 2 bien en boxeo de primera en boxeo de primera Verón el diestro pantalón negro sponsorizado botas grises un vivo verde en el pantalón del ruso guantes rojos para el ruso guantes negros para el argentino muy bueno que viene en la media y larga gancho al pecho muy bueno zurdo en punta derecha cruzada cuando Verón falle a la derecha cruzada la zurda del ruso es un martirio parejo un peligro un estudiado trabajar al error de Verón ahí está que buena mano cruza zurda banjo izquierdo hay un corte ascendente para la derecha de Verón es una muy buena prueba la que está teniendo Verón es cierto que es un boxeador el argentino que ha tenido un recorrido interesante desde el olimpismo el corte va florando lentamente en el parguetal izquierdo se va abriendo el corte en el rostro de Verón contingencias del combate guarda que quema Bebu se va el ruso llevó al ataque el ruso miren trabaja de la mitad del ring para adelante buena ascendente buena derecha del ruso responde Verón con la derecha cruzada se viene a lugo el ruso Kerefov buena derecha de Verón lo movió el ruso pateó la moto lo movió el ruso Verón cuando aparecía todo de Kerefov buena una derecha de Verón lo paralizó al ruso Kerefov de pecho caliente el ruso va igual un boxeo de primera en esta noche de viernes va el hecho de la derecha lo bueno es que para el vendaval Verón boxeando desde afuera con inteligencia necesitaba una mano como para entusiasmarse Verón y llegó aunque el round del ruso ha sido al acecho al ataque con bravura con temperamento con temple pelea el ruso no sé a Milana buena derecha de Verón abierta cuando aflora la clase de Verón la pelea parece abrirse pero llegó otra derecha abierta del ruso a la herida a la herida me parece que ese último golpe cuarto round comenzó la incidencia la incidencia hasta el momento más importante generarle ese corte a Francisco el B1 un buen pro a boxear un buen aspecto vuelta 4 29-28 la tarjeta de boxeo de primera el ruso ha crecido exponencialmente en el capítulo anterior buen combate generando un signo de interrogantes en la noche arranca el capítulo 4 surdo el ruso diestro el argentino invicto en 13 perejo invicto en 12 Verón buena sondesa de Verón muy bueno doble derecha de Verón se mete en la corta mete un gancho parejo angulada la mano al estómago del ruso pero no lo movió el gancho llegó pleno y no lo movió buena mano se nota bien entrenado bien preparado a Kerefot 1-2 Kerefot creo que es bien por Verón excelente la izquierda abierta la derecha genial ascendente abre la boca toma aire y encara al ruso y a pesar de recibir el ruso permanentemente intenta estudiarlo lo encarado lo encarado como se vino al tren este la derecha cruzada de Verón entró y a mano le grita el río y a Verón hay que estar bien entrenado por esta pelea de arriba y de abajo de físico y de cabeza la contingencia del corte un boxeador que siempre pasa el ataque que se planta en el centro de escena todo eso juega la pelea para Verón veremos como sortea esto el argentino que es mucho más joven que el ruso también ancho de derecha por más que venga con experiencia olímpica ruso a derecha Verón ascendente mano izquierda que no llega doble derecha del ruso los golpes ascendentes han sido buenos importantes para tratar de encontrar una inclinación en la vuelta y avante en tanto triple acierto el lápiz de mano izquierda el lápiz de mano derecha el cloro de mano derecha el apoyo en las manos de Verón se ha trabajado y mucho excelente en esta vuelta a pesar de los esfuerzos de Terefok de pararlo se terminó el round 4 quinto round sobre César Cuenca la caída de Víctor Ramírez ante Denis Ledebeth hay mucha historia pero queríamos resaltar como le había ido a dos boxeores argentinos que lograron ser campeones del mundo a boxear round 5 un buen volante rango a la mitad de la pelea empezó la quinta vuelta con un acierto de Terefok buen combate vamos Bebu demuestre Bebu izquierda al hígado el ruso reparte bien los golpes uno y otro muy bueno maneja muy bien el yate de derecha al ruso alejo no marca la distancia solo llega daña trabaja sobre la herida se puso en el zurdo Verón a ver a ver de zurdo Verón busca el gancho se siente incómodo en esa guardia Verón se nota excelente genial hasta arriba el corte desde la vuelta a dos estoy viendo que en los cruces termina mejor parado el ruso ahora más sólido y el corte no fue por cabezazo sino fue por contacto muy bien trabaja con la boca abierta Verón buscando aire contacto del guante lo raspo de un guantazo el ruso el ruso a Verón y esa herida después con los aciertos de Crefón buena guardia me parece que el cambio de guardia de Verón algo tenía que ver con esto porque es el parietal más cercano a la derecha excelente el coro de mano derecha de Crefón entra con facilidad en esa herida gancho izquierdo gancho izquierdo derecha dentro de Verón deambula en la vuelta el argentino no trabaja con la solidez de otros ganchos es cierto es más pausado en el boxeo del argentino insisto con que Crefón que está llegando con fuerza con inteligencia y fuerza un buen round lo que ha largado ha llegado el ruso parece despertar el argentino ahora somos boxeos de primera se va a la vuelta cinco falta un montón una vida buena perda de mano izquierda del ruso y ahora el argentino mete un cruz de mano izquierda reno y se termina el capítulo cinco señoras y señores saquen celulares sexto round la encontró pistón el muchacho comenzó cuando aceleras terribles nuestro director en la noche del casino arranca la vuelta tiene que mostrar en este capítulo que está en pelea buen boliado lo que hizo en las últimas dos vueltas ha sido una primaverita si no se va a complicar la historia vamos Bebu pantalón negro botas grises para el argentino guantes negros guantes rojos para el ruso Kerefov Timur que tiene otro Timur en el rincón Ibrahimov el uzbeko muy bueno choque de jab choque de aperturas achica y mete abajo Kerefov parejo uno voz de Verón parejo tiene que boxear boxear nuestra derecha plena que llega Kerefov ahora una izquierda arriba es que las réplicas ahora del ruso son serias lo comprometen a la argentina son duras son sólidas son plenas y certeras la réplica de Kerefov que lo deja trabajar un poco a Bebu y ahí está con el dedo en el gatillo uno voz de Verón bloqueado por Kerefov derecha arriba de Kerefov tiene que elaborar el Bebu moverse el Bebu generar el Bebu quemó abajo llega a la izquierda de Kerefov cambia el paso Verón buena guardia todos los envíos los entrega con naturalidad el ruso plena la izquierda mejor parado salió el ruso del cruce excelente está obligado Verón a combatir más plantado se ha quedado sin la repentización de los primeros cuatro saltos el rostro del Bebu de Verón muestra que la pelea le empieza a pesar que algo le duele nada bien uno dos de Verón izquierda arriba de Ledo eso Rujo Timur Kerefov se viene Kerefov lindo un buen round ascendente Verón izquierda en cross ahí Verón trabaje Bebu trabaje Bebu que parece sin aire el ruso trabaje Bebu 13 pero al final a ver que le cierra la vuelta a este Verón una izquierda una derecha este Kerefov para abajo también Turda de Kerefov séptimo round Soledad Matisse tendrá una nueva chance internacional combatirá en Kenia y además un chileno Andrés Campos se presentará en el Wembley de Harina allí en el Reino Unido enfrentando al local San Edwards por el título mundial Mosca de la fila a boxear segunda mitad de combate que está en marcha ya y le hace una vuelta arranca el séptimo Verón Kerefov 4 puntos en Ría por la gente está el argentino diestro contra Zurdo vamos entrando lentamente los rounds del campeonato los rounds definitorios en este no cago a las drogas desde el casino de Buenos Aires muy bueno muy bueno doble izquierda del Bebu lo hizo cabecear a Kerefov empieza a encontrar arriba al Bebu el negocio aunque Kerefov también desde los manos que llegan a la derecha al Bebu y Joc planta a Kerefov con buena mano con la izquierda cruzada ahora acierta el Bebu con el jab linda entretenida somos boxeos de primera 30 años ininterrumpidos en el aire excelente con el primer día de esta pelea que atrapa entre Argentina y Rusia que ha cambiado claramente de aquella movilidad de ese boxeo suelto de Verón ahora la rigidez de ambos muy bien el ruso va llevando la pelea al lugar que mejor le sienta a estos cruces donde el oficio también juega un poco del experimentado Kerefov a los 33 años en el jugo en el jugo en el jugo lo corretea de la mitad del ring para adelante trata de llevar luego la pelea a la media y larga de afuera cruz el ruso Kerefov cimbró la mano cimbró la noche duelo de apertura llega Verón gancho de derecha larga ahora cruza la derecha está encontrando un par de aciertos Verón como para llevarse la vuelta el pecho mete Verón salió a apretar a presionar con actitud Kerefov está viendo un buen combate un buen round el liderado Kerefov que ha tenido un ritmo parejo sostenido un número más de un plan de pelea de combate excelente se acabó el séptimo octavo round un gran amigo también para el amigo Molina Molina desde la asociación de fútbol argentina gran amigo a boxear que la vuelta de número 8 buen boya buen combate buen combate buen combate cintura cintura para ahí cintura para ahí no sé cómo es el otro que no se sabe ¿no? vuelta 8 parejo 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 excelente 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 y la derecha luego Kerefov cruce de asientos pareció mejor parado es un poco más largo y aprovecha eso veremos si es un antídoto muy bien para que Verón lo tome se motive y cierre de la mejor manera el combate si es que tiene resto físico ¿no? para frenar a Kerefov vuelta 8 a 7 minutos y medio con cierre estamos si es que llega la tarde de la pelea combina Kerefov y sabe que quedó abajo después de ese acierto de Verón que tiene que ir a buscar a Verón desde afuera buen momento de combate para el Bebo ancho de derecha llegaron los aciertos del argentino gancho de Kerefov domina que siempre está en combate siempre tiene vuelto eso es el riesgo que impone Kerefov pero apareció el renom de los capítulos principales de los un buen round del primer segmento básicamente del combate ahí está Kerefov plantándose su rueda de Kerefov excelente 17 15 para el cierre boxeo de primera últimos 10 marcas de las madras de Ethan Kiefer cerra Bebo le grita a la gente cerra Bebo cerra la vuelta Bebo no penos rao campeón mundial de los junios de la OME ante el excéntrico Teorio López se viene la novena vuelta que relata Martínez a boxear el capítulo 9 Charito lo tiene 2 arriba Berón antes que el Jot un buen boleado pelea abierta aún la gente con un voto más cerrado va a ser que no el compagre de los al detalle no con tanto rigor profesional como el de nuestro compañero derecha larga de Berón muy bueno izquierda en cruz de Berón muy bueno hay que estar entero porque el ruso llegó a ir al humo y si tarde el ruso sabe que tiene que ir a la perera y se queda sin nada Alejo y ahí está buscate el gancho el ruso Alejo el chap de Berón una buena mano 1,2,3 goy por Berón donde trabaja en cantidad de él saca rédito donde se queda sobre el 1,2 algo de la réplica cruz de izquierda excelente te anticipo Bebo camina bien el rin el Bebo se mete domina el 4 el chap del ruso llega el kilo del cinturón otra izquierda de Berón otra izquierda de Berón una derecha cruzada excelente hoy ha encontrado un gran examinador Francisco Berón una gran exigencia se había desacostumbrado bueno acá lo está encontrando y está mostrando tener nivel una guardia el argentino más allá de lo que ocurra en el desenlace final ya mostró nivel el Bebo excelente Afe nuestra tarjeta gancho a la izquierda nuestra puerta a la gente en el hashtag va Kerefov el cierre del noveno es más postular de lo que entrega arriba pero va y se planta el Bebo y se vea que el favorito soy yo y mete el 1 de Berón cruza a la izquierda Kerefov en una pelea sin caída pero con mucho ritmo buena y bastante paridad con un cierre que es excelente con los dedos en el enchufe 1 2 de Berón mete el russo décimo round hasta el momento ha tenido Francisco Berón que ya lo volvemos a tener en acción a boxear un buen cross último round Berón que en box 87-84 la tarjeta de boxeo de primera un buen boleado sabe el ruso que es ahora o nada por eso hay que tener cuidado buen combate en este último capítulo Berón a no regalar el round pero tampoco a regalarse ante el bravo Timur Kerefov también espejo doble izquierdo de Berón surga abajo de Kerefov muy bueno trabaja zona blanda Berón en el cuerpo a cuerpo cross contra cross surga uno, dos, tres golpes de Berón uno, dos, tres golpes del russo Berón que se entusiasma con el grito de la gente acá está José Ben Suárez que buena mano acá está Buenos Aires alentando a Berón cross cross con las ruedas del vecino una argentina argentina genial esperando el no va más 1'30 y el ruso un viento también a todo la altura nueve años mayor que Berón excelente se nota un goleador bravo con oficio y ritmo contento y que ha intentado muy buena ley buena guardia subiendo en escalón Upa tenéis o cabecear ahora Berón con una cierta de mano izquierda vuelta y vuelca a la surga una vez más excelente a la derecha Berón y el 1-2 de Timur 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 con la cierta de Berón y ese entretenido el round se convierte fluyoso y afuera se mete abajo Timur y encuentra la izquierda ascendente Berón el 1-2 de la pelea Argentina Argentina para cerrar muy buena 18-17 muy buena sirve abierta Berón excelente cancho abajo izquierda arriba de Timur señoras y señores en el casino de Nosario no para Berón y para Terejop levantó la vara estuvo a la altura el de Berón Francisco Daniel la ley levanta a la gente a la noche como levanta la mano Berón ante el Rullo Bravo lo grita ante su gente estuvo a la altura el que le aportaba más brillo a un combate de trámite a veces el dominio le correspondió al argentino y aquí estamos compartiendo con ustedes lo mejor y con una incidencia porque en el segundo asalto Berón presentaba este corte estuvo correctamente el árbitro Robert Lane que entendió que había sido un golpe legítimo un golpe legal cuando algunos especulaban de que se tratase de un cabezazo nada de esto ocurrió y aparte de así lo que le veníamos comentando la manera en que Berón se iba apropiando de las acciones más importantes del combate cuando Berón tuvo movilidad cuando le dio accionar a sus piernas cuando fue caminando de frente manejando los tiempos puntualmente del combate inobjetablemente se transformaba en el dominador claro absoluto del combate cuando Berón se plantó decidió intercambiar metralla así que empezó a tener algunas chances dentro de la pelea pero siempre siendo Francisco el B. Buberón quien más cerca estaba de ganar cada una de las vueltas Damas y caballeros ya se encuentran en el ring del casino Buenos Aires el señor Lautaro Moreno supervisor AMB para coronar al ganador de este combate apasionante pelea que se resuelve en los números de las tarjetas tarjeta del juez Ignacio Robles de Panamá 96-94 a favor de Kerefo tarjeta del juez Octavio Rodríguez de Panamá 96-94 a favor de Berón y por último tarjeta del juez Efraín Lebrón de Estados Unidos 100-90 y mantiene el reinado en la categoría continental Américas de José León Suárez el ganador es Francisco el B. Buberón ganó ganó el B. Bu la B. Bu en el casino Buenos Aires una tarjeta para la evaluación para el análisis para la polémica 190 190 de un norteamericano ganó Berón pero tampoco tampoco los 10 asaltos menos mal que es el nocavo a las drogas hay que cuidarse a veces antes de para hacer una pelea a ver así 15 de un norteamericano